Como segundo arquero, 2005 como primero y hacer con que San Pablo volvese a ser lo único brasileño con cuatro copas sería muy especial pero arriba de eso yo creo que me encontrar bien, feliz pero la felicidad también se pasa por las conquistas se pudiera volver a ser campeón 40 años de la Copa Libertadora y de tener el trofeo nuevamente para mí sería lo más imposible ¿Te mandas un saludo a la gente de Pasión Libertadores? Sí, un gran abrazo a todos muchas gracias una vez más por la pesquisa, por la misión estamos siempre, yo también, como usted que participa como hincha, como que le gusta el fútbol para nosotros jugadores también, nosotros siempre estamos acompañando la pasión por la Libertadores porque es una pasión no solo mía como jugador como usted de hincha perfecto, sí bueno